En el menú vamos a poner gambas, entonces pongo amor, que no, si guía que a mí me gusta, pues el plantazo es hincharrón, vamos, que es un pojón. Vamos a poner gambas, que no, la tosta de tulipa, eso significa tulipa, la hondiendo con un toque de limón, limón, por lo fea que es tu prima, con el limón te la va a cargar. Este tío se escribe guau, no lo deja en capa, me metí a con tu hermana que está buena de verdad, yo me metí a con tu hermana, todos los días de la semana, yo me metí a con tu hermana pero en la cama, pero en la cama. Que le gusta del convite, la canta de la banda libre Que digan viva los novios y que todo el mundo grite ¡El calor se va, oé! ¡Oé! ¡Oé! ¡El calor se va, oé! ¡Oé! 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 ¡Si yo tengo mucha gente yo va a ver con miran bandón Yo a lobo salgamos El trabajo viene bien, eh Grander la compasado bien, eh Y moleca, o cedito, así que traje también, Manuel. ¿Manuel? Guapo, que Manolito, yo no sé dónde lo voy a comer. Ay, Manuel, Manuel, Manuel. No me importa ver en cada edad, pero Manuel tiene que estar. Manolito, un hermano y un amigo de verdad. O lo metes con su prima, o lo metes con su hermana. Yo me metía Manolito, pero en mi cama, pero en mi cama. Que me gusta el conmite, la taza de la barra libre. Que diga, viva los novios, y que todo el mundo grite. Que bebé, que no se va, oé, oé, oé. Esta noche va, oé, oé, oé. Es lo que hicieras tú, esta noche. Por tu padre, los novios, te dicen que de la conmigo. Todo es más que yo. Todo es más que yo. Más calor que lo que dice el estriviño en la plaza de las 4 de la tarde metido entre una caseta. Me la gusta. Es lo que dice el estriviño en la plaza. Gracias.